Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este seminario sobre herramientas de Fibonacci aplicada a los mercados financieros. Por favor, si son tan amables, a través de un breve o que en el chat de questions me confirman que el sonido es correcto y que en la pantalla ve la diapositiva pertinente. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Antonio Luis, Juan Eduardo, Luis, Cristina, Eduardo también, Juan Carlos, Javier, Joaquín, Manuel. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a todos. Además, empezamos ya sin más retraso este seminario de herramientas de Fibonacci aplicada a los mercados financieros. Mi nombre es Rodrigo. Cualquier asunto que quieran comentar, cualquier tema que consideren que no se haya profundizado lo suficiente, pueden dirigirse a nosotros a través del chat de questions, a hacerle las cuestiones, a realizar las preguntas que estimen oportunas. Bueno, comenzamos ya este seminario un poco, dando una breve introducción de, bueno, qué es lo que vamos a ver aquí, qué es el planteamiento que hacemos en este seminario. Y lo que debemos decir es que, bueno, como sabemos todos, Fibonacci es una herramienta muy conocida, ampliamente utilizada por cualquier trader, cualquier analista, cualquier persona que se dedica a los mercados. Y lo que tenemos que tener claro es que, salvo la técnica de impulsos, el Fibonacci no es una técnica, es una herramienta. Una herramienta que hay que combinar con otros factores, con nuestro sistema, con nuestros indicadores, con nuestro mal de día o nuestra media o nuestras noticias macroeconómicas, porque evidentemente no es la bola de cristal ni mucho menos, pero sí que es muy importante tener en cuenta el Fibonacci. Bueno, antes de profundizar en materia, pues lógicamente debemos ver un poco de dónde sale esto. Entonces, Fibonacci, cuando hablas de Fibonacci, exactamente a qué nos refiero. Pues bueno, Fibonacci era el sobrenombre que recibió Leonardo de Pisa, que era un matemático del siglo XIII, un matemático italiano, que vivió, entre otras cosas, descubrió la serie de números de Fibonacci, que luego veremos, descubrió esta serie de números que al final lo que hacen es darnos unas proporciones que son las que usamos en los mercados para trazar niveles de soporte y de resistencia. Bueno, quedará para la historia, pues, para nosotros, que somos los que nos dedicamos a los mercados, para nosotros será conocido por eso, para otras personas de otros campos de la sabiduría no me cabe ninguno de ahí, será conocido por otras cosas que ha descubierto, pero tenemos que tener claro que fue un señor en su campo muy importante, descubrió estas proporciones que ahora aplicamos a los mercados financieros muchísimos siglos antes de que cualquier cosa referente a mercados financieros tuviese algo que ver con lo que conocemos hoy. Por lo tanto, en ningún momento era analista técnico ni nada parecido. Las proporciones áureas, que son las proporciones que sacamos a partir de los números de Fibonacci, pues, bueno, son unas proporciones que podemos ver no solo en el análisis técnico, no solo en el análisis gráfico de los mercados, en el análisis chartista, sino en la naturaleza, la fauna, la flor del cuerpo humano, la arquitectura, la escultura, la pintura, la teoría de juegos, la astronomía, la tecnología. Bueno, vemos cómo ese campo aparece, estas proporciones se dan en muchísimos campos de la sabiduría. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de ese campo de la sabiduría. Tenemos, bueno, la flora, la arquitectura, las artes en general, la astronomía, las artes en general, han usado estas herramientas de figuras y estas proporciones muchísimo antes de que el señor Leonardo de Pisa hablase de ellas. Aquí tenemos, por ejemplo, vemos como el Partenón de Atenas, bueno, construido prácticamente unos 900 años antes de Cristo, si no me equivoco, pues, respecta a la perfección, las proporciones áureas. Las proporciones áureas son las que consideraban las proporciones que representaban la belleza tanto de las artes como del ser humano. Bueno, no es de extrañar que, bueno, en algunos escritos antiguos aparezcan. Bueno, las proporciones perfectas, pues, suponen que el cuerpo humano debe ser siete veces la cabeza, ¿no? Eso también es una proporción áurea. Bueno, os aconsejo que no os miráis, no vaya a ser que pensemos que no somos perfectos, pero en cualquier caso, esa es la idea principal. La sucesión de Fibonacci, a veces mal llamada serie de Fibonacci, pues, es muy fácil de destacar. Si empezamos con un cero, luego continuamos con un uno, que es la siguiente cifra entera, y a partir de ahí lo único que tenemos que hacer es sumar las dos cifras anteriores para obtener el siguiente producto. Es decir, el cero más uno es uno, el uno más uno es dos, dos más uno es tres, el tres más dos es cinco, y así sucesivamente. Entonces, podemos fácilmente concluir que de toda esta serie, 233, 367, pues, el siguiente número sería la suma de ambos, que sería el 610. Entonces, la proporción áurea, pues, básicamente es un porcentaje, es una proporción sacada a partir de la sucesión de Fibonacci. Es lo importante, es la proporción más importante de la serie de Fibonacci. ¿Cómo la sacamos? Muy fácil. Si a cada número le dividimos el siguiente, pues, vemos que los resultados son bastante parecidos. Se dio cuenta Leonardo de Pisa que los resultados eran bastante parecidos, pero nunca eran iguales. Se dio cuenta que iban hacia algún lado. Por lo tanto, si vemos que 5 entre 8 tiende, aquí vemos que tiende a 0,61,8, pero es muy curioso porque cada número tiende a 0,61,8 por arriba y por abajo alternamente. Es decir, 5 entre 8 tiende a 0,61,8 por arriba, 8 entre 13 a 0,61,8 por abajo, 13 entre 21 tiende a 0,61,8 por arriba, así por abajo, por arriba, por abajo, y así sucesivamente. La pregunta es, bueno, ¿cuándo llegamos a 0,61,8 por arriba o a la que es lo mismo 61,8 por arriba? Bueno, la respuesta es nunca, nunca se llega a estos niveles. Rectángulo y espiral de Fibonacci. Bueno, estos son programas, formas conocidas de Fibonacci bastante tradicionales, teniendo en cuenta la proporción de 61,8. Es decir, si aquí tenemos un rectángulo de proporciones perfectas, trazamos en el 61,8% de su longitud una línea vertical, a la izquierda nos queda un cuadrado y a la derecha nos queda un rectángulo, esta vez colocado en forma vertical, en el que tenemos de nuevo proporciones áureas. Aquí trazamos otra línea que marca el 61,8%, hacia arriba tenemos otro cuadrado y hacia abajo tenemos otro rectángulo con proporciones áureas. Aquí volvemos a trazar una línea vertical, 61,8%, rectángulo, línea cuadrado, perfecto, aquí rectángulo de proporciones áureas y así sucesivamente. Así, trazando cuadrados dentro de cada uno de los rectángulos que vamos formando. Entonces, si unimos los extremos de los cuadrados perfectos que van saliendo, pues ahí es cuando se forma la espiral de Fibonacci. La conocida espiral de Fibonacci que tantas veces aparece, bueno, en la naturaleza, en las, veo que Juan Carlos comenta en la mítica de cuando el agua va a vueltas en los remorinos, en los retretes, efectivamente. Al final eso es así. Niveles de Fibonacci. Los niveles de Fibonacci no solo se quedan en el 61,8%, también hay que ir un poquitín más allá. Hay niveles, bueno, aquí vemos un poco el desluce de los niveles más importantes. Por ejemplo, el 38,2% también es muy importante, también está sacado a partir de la asociación de Fibonacci con otro desarrollo matemático. La verdad es que el desarrollo matemático, simplemente lo explicamos aquí para que sepáis que esto viene de algún modo. No es que alguien se haya inventado el 61,8% como se puede inventar el 63%. No, no, esto viene de algún lado. Al igual que el 38,2%, al igual que el 78,6%, al igual que el 161,8% y el 261,8%. Estos son los niveles más importantes de Fibonacci también, el 23,6% es muy importante como nivel de Fibonacci. Entonces, lo más importante para los niveles de Fibonacci es tener en cuenta, primero, el 100%, esa psicología humana de ver un poco como vemos un activo que recorre todo su recorrido anterior. El 100% es un nivel inminente a la psicología humana, exactamente igual al 50%, esa psicología humana que tendremos a dividir todo por la mitad. Luego están ya los niveles de Fibonacci principales, que son el 38,2%, el 61,8% son los principales. Luego tendríamos el segundo destaque, el 23,6%, también muy importante. Y luego el resto que hemos mencionado aquí, por tenerlos aquí colocados, 41,4%, 70,7%, 78,6%, nivel muy importante de Elliot, 88,6%, 127, 161,8%, 200, 124, 268, que tampoco es que sea demasiado importante. Lo fundamental es quedarnos con eso, 23,6%, 38,2%, 50, 61,8% y 100%. Esos son los más importantes desde nuestro punto de vista en la práctica. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a una plataforma, vamos a ver cómo se trazan los niveles de Fibonacci. Luego ya volveremos a estas, un poco, ya volveremos hasta estas transparencias. Luego tenemos unas transparencias hechas aquí también con ejemplos prácticos que hemos hecho durante el último mes para el informe técnico de mercados de XTB. No siempre usamos Fibonacci, pero bueno, hemos querido rescatar todos aquellos ejemplos prácticos del último mes en el que hemos usado Fibonacci. Y bueno, vamos a ver los más importantes, vamos a ver por qué lo hemos usado y por qué no. Y luego veremos un poco la forma que tenemos aquí de usar también la teoría de impulsos. Bueno, para todos aquellos que seguís a David Galán, probablemente el mayor experto que hay en España en este tipo de operativa, en el impulso de Fibonacci, pues evidentemente aquí nos vamos a aportar gran cosa, pero para todos aquellos que nunca lo habéis visto, sí que vamos a intentar ver cómo se hace, cómo se aplica en la práctica y cómo podemos aplicarlo en nuestra operativa. Por tanto, antes de nada, lo que tenemos que hacer es ver cómo se traza un Fibonacci y desde donde hay que trazar. Vamos a borrar esto. Vamos a poner aquí un gráfico diario, por ejemplo, del IBEX. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar un Fibonacci. Antes de nada, aquí en la plataforma de KeyStation tenemos que saber a dónde tenemos que ir. Pues aquí si vamos a FN, que son un poco las herramientas de Fibonacci, nos sale un pequeño desglose en el que hay muchas cosillas interesantes. La línea de Fibonacci, la línea de GAN, canal, hora, fan, arco de Fibonacci y las pasiones de Fibonacci. Nosotros nos vamos a quedar siempre con el retroceso de Fibonacci, que es la primera opción. Aquí los marca con FN. Creo que con el retroceso de Fibonacci tenemos más que suficiente para aplicar Fibonacci a los mercados financieros. Para todos aquellos que todavía usáis MetaTrader, pues os aparece el funcionamiento del IBEX, que es exactamente el mismo. Y el icono que aparece es este, básicamente, pero sin la FN. Son unas cuatro líneas horizontales aproximadamente, pero el uso es exactamente igual. Entonces aquí pinchamos retroceso de Fibonacci y a la hora de usar un Fibonacci, lo único que hacemos, lo único que hacemos, luego le haremos un poco más fino, iremos a la teoría de impulsos, pero lo único que hacemos es unir mínimos y máximos, lo único, no hay que hacer nada más. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un impulso, pulso, corrección, aquí lo único que hay que hacer es unir este mínimo con este máximo. Entonces, pinchamos aquí y unimos un mínimo con un máximo. Entonces, automáticamente la herramienta nos dibuja los soportes, tanto el 23.6, el 38.2, el 50, el 61.8 y el 100. O, si queremos unir alguno más, hacemos aquí doble clic en la herramienta y podemos hacer lo que queramos. Podemos modificarla a nuestro antojo, podemos modificar el color, el grosor, el tipo de línea, los niveles. Pues, por ejemplo, a nosotros estos son los niveles que nos interesan. Si quisiésemos, por ejemplo, unir el 78.6, marcaríamos el tip. El 161.8 también lo marcaríamos. El 271.8 también. Si queremos añadir algún nivel, también lo podemos añadir aquí, sin ningún problema. Marcamos el porcentaje y listo. Entonces, ahí no hay ningún tipo de problema. ¿Cuándo se trazan impulsos de Fibonacci? Pues, cuando mejor funcionan los impulsos de Fibonacci es cuando venimos de una tendencia contraria o una lateralidad previa. Entonces, por ejemplo, aquí venimos de una lateralidad con sesgo bajista. Esto es evidente, ¿no? Entonces, ponimos el mínimo y el máximo. Y vemos que aquí, esto lo vamos a ver que es muy habitual, vemos que aquí la corrección del impulso se frena en el 50% de Fibonacci. Es muy, muy, muy habitual ver este tipo de situaciones. Ver este tipo de situaciones. Cada vez que se perfora un nivel de Fibonacci, muy probablemente nos vamos hacia el siguiente. Si ese siguiente es perforado, nos vamos hacia el siguiente. Entonces, ¿esto por qué decíamos antes que hay que combinarlo a la hora de tomar posiciones? Pues porque a lo mejor aquí, el 23.6, aquí estamos alcistas. Por lo tanto, si estamos alcistas en el 23.6, lo razonable es esperar cerrar la posición porque esperamos que llegue al 38.2. ¿Qué pasa? Que si estamos bajistas, tendremos que ir a por la contraria. Muy probablemente tendremos que seguir dentro de la posición y así buscando el 50%. Si el 50% fuese perforado con claridad, muy probablemente hubiésemos un ataque a la zona de 61.8. Esto sirve para todos los time frames porque el mercado se comporta como un fractal. Es decir, las mismas figuras se suceden en los gráficos en periodos de tiempo más pequeños. Por lo tanto, no es demasiado inhabitual ni mucho menos ver el mismo comportamiento de un gráfico en un time frame semanal y un time frame de 5 minutos. Luego ya nos gestionamos nosotros nuestro risk management y ya sabemos nosotros con qué capital tenemos que entrar en cada operación. Por lo tanto, lo fundamental de Fibonacci es medir los impulsos, aquí medimos otro impulso, y automáticamente la herramienta nos dibuja los niveles clave. Luego tenemos algo aquí bastante interesante que es mostrar el precio. Es decir, aquí sabemos que el 8.264 es una zona clave. Ya no tenemos que hacer esto que se suele hacer en la mayoría de plataformas, pero al final da un poco igual en ese sentido. Y veo que pregunta por aquí, José Javier, una pregunta muy interesante. Que da igual que lo tires en una dirección o en otra. El Fibonacci siempre va de izquierda a derecha. Vale, como estamos aquí viendo un impulso alcista, lo tenemos que tirar de abajo a arriba. Si estuviésemos mirando un impulso bajista, pues tenemos que manejar un Fibonacci inverso. ¿Cómo funcionaría eso? Pinchamos en otra vez el Fibonacci, vamos a medir por ejemplo este impulso, y lo medimos de arriba a abajo. Aquí vemos cómo se ha quedado en el 78.6, aquí lo medimos de arriba a abajo, aquí el 100 está al principio, el 100 siempre está al principio. Como es un impulso bajista, el principio aquí es arriba. Vale, entonces lo que tenemos que tener claro es que siempre dimos los mínimos y los máximos, en el caso de los impulsos alcistas va de mínimo a máximo, lo unimos con Fibonacci y en el caso de impulso bajista va de máximo a mínimo. Y, como decimos, automáticamente no salen los niveles clave. Entonces ahí no hay ningún tipo de dificultad en ese sentido. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, aquí en DAX ponemos un gráfico semanal. El mínimo y el máximo, vemos que aquí la zona de corrección ha sido la zona principal de Fibonacci, zona de 61.8, bastante común esta zona, por lo tanto siempre que medimos un impulso, independientemente de que lo miramos a posteriori, tenemos que tener en cuenta los niveles de Fibonacci, porque son niveles de soporte y resistencia muy claros, que siguen funcionando una vez que la cotización haya abandonado, haya dejado atrás el impulso que se presenta. Ahora que ya sabemos cómo trazar a Fibonacci más que calcular, lo que vamos a hacer es ir un poco a ver en la práctica cómo intentamos nosotros plantear la operativa, cómo nosotros, más allá de la teoría de impulsos, como digo, luego desglosaremos un poquito, vamos a ver un poco cómo lo hacemos mediante casos prácticos. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, esto lo vamos a dejar para el final, que esto es teoría de impulsos, aquí tenemos un gráfico de 15 minutos del dólar frente al franco suizo, aquí tenemos una cotización, que va de sesgo bajista, entonces aquí se mide un impulso, aquí se mide un impulso, y en el momento en que el impulso se frene, lo que podemos hacer es medirlo. Entonces aquí vemos cómo no ha habido ningún tipo de corrección, ni siquiera hasta el 23.6. Esto podéis mirarlo, porque esto además es bastante reciente, este es de ayer, cuando hay un impulso muy fuerte a favor de la tendencia, lo normal es que haya una corrección hasta el 23.6. La corrección, los precios tienen que descansar, eso es impepinable, por así decirlo. Los precios nunca suben ni bajan de forma lineal, pero cuando la corrección solo llega hasta el 23.6, cuando solo corregimos hasta el 23.6, eso denota una fortaleza muy clara de la tendencia principal. En este caso la tendencia principal vemos que no es bajista, por lo tanto nosotros lo que hacemos es lo siguiente, pues bueno, cuando haya una corrección hasta el 23.6, estamos atentos a la llegada de los mínimos, porque a partir de ahí lo más seguro, además esto puede parecer bastante puñetero, pero hay mucha gente que solo se dedica a operar estas cosas, proyectamos una figura del 23.6 hacia abajo. Por lo tanto, cuando llegue aquí a 0.88.77, buscamos el 0.88.66, lo que denominamos aquí, una operación agresiva, una venta muy agresiva, un stop 1 a 1, es decir, objetivo 0.88.66 con un stop 0.87.88 y entraríamos aquí, en esta zona. Interesante, bueno, aquí exactamente igual, es decir, lateralidad, aquí en el caso del australiano yen, lateralidad, corrección hasta el 38.2, un nivel muy importante, y a partir de aquí del 38.2, una vez que ataquemos de nuevo los mínimos, proyectamos una figura igual al rectángulo que une el 0 y el 38.2, es decir, un rectángulo del 38% del impulso, y trazamos el objetivo. En este caso tendríamos un objetivo del 94,25 yenes por cada dólar australiano, además un objetivo que, bueno, también se ha cumplido. Que no es el sentido de este seminario ver qué es lo que se ha cumplido, lo que no, no os quepa ninguna duda de que habrá vías que no se cumplan, y en este momento no es una bola de cristal, ni mucho menos. Pero, para el que lo quiera ver, desde luego, está ahí la eneloteca, este recuerdo que sí se ha cumplido, pero bueno, habrá otros que vayamos viendo que no se han cumplido, eso seguro. Entonces aquí vemos, corrección hasta el 38.2, y aquí proyectamos una figura. Esto funciona especialmente bien en divisas, porque es un mercado del que las proyecciones de F1H funcionan muy bien. Aquí, pues bueno, vemos un ejemplo también de cómo utilizamos la operativa, en este caso, en el DAX alemán. Vemos cómo ha habido un impulso alcista muy grande, lo trazamos, lo trazamos a posteriori, y aquí la pérdida del 23.6 nos invita a pensar en un 38.2. Vale, aquí en la zona del 38.2 ha rebotado, ha vuelto arriba, y la nueva pérdida del 38.2, pues sí que nos invita a pensar en el 50. Nos invita a pensar que el 50% de F1H vuelve a ser el nivel razonable, en este caso, para el DAX alemán. Esto coge mucha más fuerza cuando los niveles objetivos, los niveles de soporte y resistencia de F1H, pues coinciden con niveles anteriores clave. Aquí vemos cómo esta zona de 50% de F1H coincide con una zona de resistencia importante, una zona anterior de resistencia del precio, pues bastante importante. Bueno, esto no corresponde con lo que queríamos comentar. Bueno, esto es otro ejemplo de operativa. En este caso tenemos una tendencia bajista en Eurogen con corrección hasta la zona de 38.2 y a partir de aquí, en el 38.2, cuando rebota, planteamos claramente una zona del 0% de F1H, es decir, del mínimo del impulso, es decir, del objetivo del impulso. Entonces, vemos como aquí, antes de llegar al 100% de F1H, hace algo que es muy habitual, que es situarse, tantear esta zona de 23.6 usándola como resistencia. Una vez que la deja atrás, pues lo general es que ataque la zona de 140.05, es decir, el objetivo de F1H, que además coincide con un anterior nivel clave, que al final esto se reduce a esto, trazar mínimos y máximos, y los niveles de F1H salen solos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de F1H. Bueno, aquí sale un poco más complicado, porque bueno, aquí vamos un pasito más allá, aquí trazamos un impulso con corrección, o en una guardada de ondas, como queráis, y copiamos el segundo impulso de F1H y vemos como respetan de forma muy clara los niveles. Entonces, bueno, sí que vemos aquí como lo razonable a partir de este 23.6 es irse al objetivo del segundo impulso. Luego vemos esto con más detenimiento, con la teoría de cruz. Bueno, aquí tenemos un ejemplo exactamente igual que el que hemos hecho antes. Lo que pasa es que vamos a pasar este ejemplo porque lo vemos un poco mal. Aquí tenemos un poco la operativa por excelencia que hacemos en el mercado de divisas. Lateralidad o incluso ligero sesgoalcista. Y a partir de aquí tenemos un impulso con corrección hasta el 23.6. Como decimos, cuando la corrección solo se produce hasta el 23.6, esto denota una fuerza muy importante de la tendencia principal, de la tendencia en este caso alcista. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues en caso de superación de las resistencias de máximos, en este caso era una oportunidad clarísima, compra agresiva proyectando un rectángulo del 23.6. Objetivo 0.8947. Aquí ponemos el stop, el ratio de riesgo-beneficio es 1 a 1. Al final en divisas, yo que más o menos suelo dar seminarios de divisas y me encargo bastante de este mercado, el ratio-beneficio-riesgo de 1 a 1 en divisas no me cabe ninguna vez, que es lo más adecuado. Por lo tanto, aquí, rotura de estas resistencias 0.8927, buscamos el 0.8947, repito, proyectando el rectángulo equivalente al 23.6% de todo el anterior impulso. Vamos ya ahora a comentar un poquito, aquí tenemos, para que veáis todo esto, está aquí en comentarios y análisis, para todos aquellos que no seguís, aquí vemos, por ejemplo, el informe de hoy. Todos los días tenemos informe, y dentro de este informe es de dónde he sacado estos gráficos que vamos colocando, día tras día estos gráficos que vamos colocando, para que veáis un poco cómo funcionamos, también lo tenemos en análisis, así que más que nada para que veáis cómo funciona esto. En cuanto a la teoría de impulsos, es la teoría que, bueno, todos aquellos que seguís a David Galán, pues, bueno, probablemente lo tenéis más que controlado. Vemos aquí, ya hay un ejemplo que vamos a hacer aquí, ya nos vamos a salir del DAX, ya acabo de ver un ejemplo. Todos aquellos que seguís a David Galán, pues, bueno, tampoco os vamos a comentar nada que no sepáis, pero todos aquellos que sí que no lo seguís, vamos a ir un poco desde el principio. Vamos a ver cómo se usa la teoría de impulsos de Fibonacci, y, por supuesto, cualquier asunto que quieran comentar, no dudéis en dirigiros a nosotros. La teoría de impulsos funciona prácticamente en todos los mercados y en todos los timeframes. Es una operativa que opera, es una operativa puramente chartista y una operativa en la que se opera en todos los mercados, como decimos, en todos los timeframes, y una operativa que, como cualquier buena operativa, se opera siempre a favor de la tendencia. En este caso, vamos a dar un ejemplo, luego haremos otro ejemplo, pero ahora ya que estamos aquí en DAX, lo vamos a ver, una operativa que opera, como decimos, a favor de la tendencia. Entonces, nosotros partimos de un primer impulso, a partir del primer impulso lo copiamos, hacemos un segundo impulso, a partir de un segundo impulso copiamos y hacemos un tercero, y a partir de ahí obtenemos una dilatación. Cuando se finaliza la dilatación, damos por finalizador la teoría de impulsos de FROGACH. Entonces, en la práctica, ¿cómo funciona esto? Pues bueno, estamos en este punto, aproximadamente, no abril de 2011, entonces aquí vemos cómo hay una tendencia bajista, o una fuerza bajista importante, y a partir de aquí a un impulso alcista con corrección. Esto puede ser indicativo de un cambio de tendencia. Puede serlo, digamos que lo sea, pero puede serlo. Entonces, lo que hacemos aquí es trazar un FIBONACHI. El FIBONACHI que trazamos, lógicamente, lo vemos a posteriori. Vamos a sacar aquí los niveles que no nos interesan, para así hacer el gráfico un poco menos nervioso. Entonces aquí tenemos un impulso, corrección hasta el 61.8, y luego vemos que vuelve hacia arriba. Entonces, ¿cómo se plantea esta operación? Aquí copiamos un impulso hasta aquí. Es decir, vamos a repetir. Llegamos a esta zona, al máximo del primer impulso, y entonces aquí se activa un segundo impulso. Se activa un segundo impulso. ¿Cómo activamos un segundo impulso? Copiamos el primero, y ponemos el inicio del segundo impulso en el último mínimo relevante de la corrección. Es decir, en esta zona. Entonces aquí, ¿cómo operamos? Cuando el precio supere el máximo del primer impulso, compramos. Operamos a favor de la tendencia. Y entonces, planteamos un objetivo del máximo del primer, del segundo impulso. Vamos a sacar los precios para para no ver esto demasiado lioso. E incluso esto lo vamos a cambiar de color también. Aquí vemos el primer impulso pintado en color rosa. Y el segundo impulso lo pintaríamos una vez que, bueno, lo podemos pintar por esta zona ya, pero no vamos a operar hasta que el precio hasta que el precio no supere el máximo del primer impulso no buscamos el objetivo del segundo impulso. Entonces, ¿cómo operamos aquí? Vamos aquí y aquí hacemos un cierre de posiciones y esperamos una corrección. Cuando esperemos esa corrección, bueno, aquí copiamos otra vez el impulso. el tercer impulso lo vamos pintando sobre la marcha, pero ¿qué pasa? que no vamos a operar hasta que el precio supere el máximo del segundo impulso y vaya a buscar el máximo del tercer impulso. Aquí cambiamos esto y esto. Una vez que el precio llegue de nuevo al tercer impulso esperamos otra corrección y esperamos un objetivo de dilatación. ¿Qué es el objetivo de dilatación? Pues es un gran Fibonacci que utiliza el mínimo de la estructura y lo único que hay que hacer es pasar el 61.8 por el máximo del primer impulso. Vamos por aquí. Muy interesante el objetivo de dilatación. Aquí nos sale un objetivo un poco más ambicioso, pero la gran ventaja de Fibonacci no es ni un misterio, es que siempre vamos a operar a favor de tendencia. Creo que a lo mejor el ejemplo este del DAX que hemos visto no era el más claro del mundo, pero vamos a ponernos, por ejemplo, en un gráfico del Standard & Poor's, probablemente mucho más claro. Aquí vemos una tendencia alcista. Dentro de una tendencia alcista, aquí llegamos a lateralidad, otra tendencia alcista, medimos este impulso y aquí es cuando vamos a comentar algo que todavía no hemos comentado, que es cuando el Fibonacci supera la baja del 61.8. Cuando supera la baja del 61.8 damos por anulado el primer impulso. Entonces, nos centramos en el siguiente, si lo hay. Entonces, aquí no hay ningún tipo de preocupación porque en ningún momento hemos entrado al mercado, simplemente vemos que el precio aquí ha entrado en una ligera lateralidad. Por tanto, ahí no nos interesa, no vemos que sea tan eficiente operar. Pero si nos fijamos en el siguiente impulso, un impulso alcista con corrección y que lo dibujamos a posterior. Entonces, dibujamos aquí este impulso, vemos que la corrección ha sido hasta el 50%. Entonces, aquí, ¿cómo funcionaría Fibonacci? Vamos a hacer exactamente lo que hemos hecho en NACS, pero considero que, bueno, en el estándar en PURS, probablemente la tendencia alcista por excelencia en los últimos 12 meses, pues creo que lo podemos ver de forma bastante clara. Entonces, aquí, medimos el impulso, corrección, que ahí después de que el precio haya entrado en la lateralidad, y vemos que la corrección ha sido exactamente hasta el 50%. Hasta aquí, lo normal. Entonces, aquí, ¿cómo funcionamos? Pues bueno, vemos como aquí el precio empieza a subir, y nosotros pensamos, bueno, aquí seguramente supere esta zona y se active un segundo impulso. Perfecto. Lo que hacemos ahí en esos momentos es copiar el Fibonacci. El Fibonacci tiene que ser exactamente idéntico el primero y el segundo. Y entonces, aquí compramos. Como objetivo, aquí, vamos a cambiarlo de color. Aquí compramos con objetivo, aquí y stop la corrección de, bueno, el mínimo de la corrección. Por lo tanto, la figura quedaría un poco así. Objetivo, esta zona y el stop y el stop. Esta zona. Muy importante desde mi punto de vista tener claros cuáles son los stop y los take profit antes de mandar una operación. Entonces, aquí, en estos momentos, compraríamos como objetivo aquí y stop aquí. Vemos como, bueno, un primer amago, el precio intenta, se nos va a mostrar contra, pero luego, la tendencia continúa. Bueno, aquí podríamos hacer muchas cosas, aquí podríamos trazar una directriz de la cesta principal, lo que quisiésemos. Al final, el stop de la directriz de la cesta principal coincidiría con esta aproximadamente, por lo tanto, no estamos tampoco comentando nada nuevo. Esta operativa tendría una activación en los 1.704 y objetivo los 1.778. Entonces, vamos a borrar esto. Una vez que haya llegado nuestro objetivo, aquí cerramos la posición y esperamos una corrección. Una corrección, pues, por lo menos hasta un nivel de Fibonacci clave. Por lo tanto, esta corrección no nos sirve, esta no es corrección, no nos valdría para dibujar un tercer impulso. Sí que esta corrección que ha habido, que además, bueno, vamos a pensarlo aquí, ya que estamos en esta zona importante del ST. Entonces, aquí en esta zona ya damos por buena esta corrección, correcido hasta el 38.2. Entonces, aquí lo que hacemos es copiar otra vez el impulso. Entonces, después de la corrección, cuando el precio vuelva a superar esta zona, cuando lo vamos a superar esta zona, volvemos a plantear un objetivo de un tercer impulso, que en este caso ha vuelto a llegar a la zona de 2.881. Entonces, en la zona de 1.881 nos cerramos. El objetivo a ganar sería este. Vamos a pintarlo en verde para tener claro qué es el objetivo. y la zona de compra, bueno, aquí me he pasado un poco con el objetivo, la zona de compra sería esta. Entonces, ahora, además, esto estamos en un momento actual, ¿cómo plantearíamos ahora la operativa en esta zona? Pues, ahora lo que haríamos sería trazar una dilatación de Fibonacci. Desde el mínimo de la estructura, lo que hacemos es hacer pasar el 61.8 por el máximo del primer impulso, marcamos el precio, y tenemos que tener claro que nuestra zona de activación son los 1.881, ahí compraríamos con objetivo 1.950 puntos. ¿Va a quedar el Standard & Poor's a los 1.950 puntos? Yo, desde luego, no lo sé, pero por la tendencia de impulsos de Fibonacci tiene toda la vida. Vamos aquí a cambiar un poco esto para tenerlo más claro. Vamos a pintar la dilatación en un color un poquito más distintivo. Vamos a pintarlo en verde, por ejemplo. Este es el objetivo de dilatación que podemos borrar perfectamente todos sus niveles excepto el 61.8. Y ahora mismo estamos en esta situación. Estamos esperando una preparación del 1.881.7 para buscar un objetivo de aproximadamente 70 puntos que es el objetivo de dilatación. Bueno, veo que aquí Luis pregunta dos cuestiones. Primero, comentas, ¿la dilatación del tercer impulso? No, la dilatación no es del tercer impulso, la dilatación es de la estructura de los impulsos. Es decir, es impulso, impulso, impulso y luego dilatación. Perfecto, me dices que ya la tienes clara, bueno, como por si acaso no la tenga clara lo repetimos por si acaso, trazamos un gran fibonacci que una el inicio de la estructura y hacemos coincidir el 61.8 con el máximo del primer impulso. Ya sabemos que el primer impulso lo trazamos a posteriori y el primer impulso no se opera, sino que se opera el segundo, el tercero y la dilatación. Y aquí buscamos el objetivo, el máximo de la dilatación que nos ve, pues eso es lo que dejamos como objetivo. Comenta también por otro lado, ¿compramos cuando rompe el primer fibonacci o esperamos la corrección? Pues aquí, aquí esperamos la corrección, la corrección que se ha producido y cuando el primer fibonacci es roto al alza, pues aquí es donde entramos. No vamos a esperar, por eso aquí se pone este ejemplo, que lo fácil es poner un ejemplo de tantos que se dan de esperar más directamente al máximo del segundo impulso. Bueno, pues a veces en principio el precio se nos cuerce y por eso hay que poner el stop holgado. Pero bueno, es una muy buena herramienta con un ratio de acierto muy 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 interesante. Si veis en internet lo de la teoría de impulsos vais a ver que muchísima gente lo que hace para trazar el stop loss es trazar una directriz alcista principal que una, el inicio del primer impulso con el inicio del segundo impulso y también otra directriz que una el segundo con el tercero. Estas directrices son las que usan como stop loss. es válido evidentemente es tan válido como lo que más lo que pasa es que tiene que encajar con nuestro perfil esta operativa en el sentido de que es una operativa en la que cuando falléis vas a perder poco dinero pero vais a fallar muchas más veces porque va a saltar el stop más veces. En este caso por ejemplo ya nos hubiese saltado el stop. Ahí tiene que depender de vosotros. Yo desde luego no usaría este método para trazar los stops. Comenta por otro lado Juan Carlos y Luis también que en el primer impulso no se opera. No, porque en el primer impulso al final lo que trazamos es un impulso corrección y eso si no lo vemos no lo podemos trazar. En el primer impulso se traza a posteriori. Esperamos que la cotización perfore al alza el primer impulso para dibujar un segundo impulso y tener un objetivo situado en el máximo del segundo impulso. Importante este detalle. Efectivamente el primer impulso no se opera porque lo vemos a posteriori. No sé si hay algún ejemplo claro aquí. Pues bueno aquí tenemos otro ejemplo bastante claro en el caso del índice del MIP italiano. Aquí tenemos lateralidad es decir una lateralidad no es otra cosa que una vamos a ver que una corrección hasta más allá del 61.8 si pierde esta zona y entramos en lateralidad aquí ha llegado hasta el 100% es decir ha llegado hasta el soporte principal al final el 100% del impulso no es más que el soporte anterior relevante por lo tanto al final todo se reduce a detectar los miles clave. Entonces aquí este impulso lo daremos por un lado este impulso de corrección también clarísimamente supera el 61.8 no hay ningún tipo de duda este no y aquí lo que haremos sería trazar impulso corrección lo copiaríamos aquí lo volveríamos a copiar para volver a operar el tercer impulso y aquí el objetivo de dilatación que por cierto no ha llegado ah sí bueno vaya por ahí ha llegado bueno vamos a trazarla aquí un poco más de forma más clara más organizada primer impulso aquí por esta zona trazaríamos ya un segundo impulso vamos a intentar que más o menos esto todo quede claro vamos a poner aquí un gráfico en color negro entonces aquí evidentemente está clara impulso corrección vemos que empieza a subir trazamos el segundo impulso a partir del mínimo de la corrección objetivo esperamos una aquí vendemos aquí en esta zona vendemos esperamos que caiga luego cuando supere de nuevo el máximo del segundo impulso volvemos a trazar otro impulso en cuya operativa ganaremos este tramo y a partir de aquí pues en el momento en el que caiga la cotización pues volvemos a esperar una suplicación del tercer impulso para para irnos al objetivo de dilatación tenía algunos ejemplos preparados algunos ejemplos que se cumplen al pregunta pregunta José Javier por cierto una pregunta que a mí me parece muy buena cuando vamos por anulado el primer impulso solo sigue al 100% ahí hay dos corrientes los que optan por hablar del 61,8% o los que hablan del vamos a olvidarnos un momento de la estructura de 61,8% vamos a medir este impulso que entra en lateralidad aquí hay dos corrientes los que entra bueno mejor dicho vamos a ir a otro gráfico porque si no lo veamos demasiado vamos a ver aquí un gráfico del Dow Jones aquí por ejemplo tenemos una tendencia bajista un impulso y vemos que el impulso corrige hasta el 100% clarísimamente es decir que entra en lateralidad por tanto cuando damos por hecho que entramos en lateral pues como decimos el impulso y algunos consideran que se ha entrado en lateralidad cuando ha sobrepasado el 61,8% otros consideran el 78,6% en cualquier caso el 78,6% ya sería el último punto para considerar lateralidad no habría que esperar al 100% porque si no ya sería más pronto yo desde luego sobre todo si operamos con Fibonacci considero que lo más sensato es considerar que un precio ha entrado en lateralidad cuando ha perforado a la baja el 61,8% de la corrección de su anterior impulso ¿por qué? porque el 78,6% pues prácticamente el precio ha retrocido el 78% de todo el camino andado ya me parece excesivo entonces cuando no me parece que la tendencia alcista en ese sentido tenga tenga probabilísticamente demasiadas fuerzas aquí estamos viendo un Dow Jones sabemos que esto es ya alcista crónico pero creo que considero que es una pregunta muy buena entonces bueno para repasar un poco el tema que nos ocupa aquí que son las las condiciones aquí vemos como la corrección de bueno tanto el primero como el segundo como el tercero en ningún momento han llegado ni siquiera al 61,8% sino que se han quedado en el 38,2% por lo tanto en ningún momento han entrado en lateralidad aquí impulso corrección impulso corrección impulso bueno de hecho ha llegado hasta aquí ha hecho esta corrección y ahora planteamos la dilatación pregunta eh pregunta eh Cristina antes no habíamos dicho que si hay una dilatación lo ponías en el 61,8% efectivamente igual que donde lo hemos puesto ahora ah no espera Cristina tiene razón el 61,8% tiene que coincidir con el máximo lo había puesto aquí por alguna razón por inercia bueno el objetivo de dilatación del MIP aún está activo aún no está activo bien tiene razón Cristina muchas gracias ya lo había cuadrado con otro nivel son demasiadas rayas comentar por otro lado Luis que es una muy buena herramienta muy fiable yo creo que es muy fiable yo creo que es muy fiable y cada una de estas tres operaciones que se hace aquí tiene porcentajes de acierto históricos diferentes en el caso de la de la proyección del segundo impulso se habla de un 75-80% en el caso de un de la alternativa en un tercer impulso se habla de un poquitín menos de un 60-65% y lo de la dilatación se habla de una un porcentaje muy 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 elevado en torno al 80% lo cual es que hay que pillarlo en el inicio porque en todas las operaciones el un 80% teniendo en cuenta que si vamos a usar ratio de riesgo o beneficio uno a uno probablemente de las figuras más claves que a la altura del doble sueldo de hecho hay gente que solo se dedica a operar dilataciones me gustaría hacer un ejemplo bajista lo que pasa es que no lo tengo demasiado controlado creo que podríamos tener uno en un oro perfectamente creo así hablando un poco de memoria pues no bueno pues sí aquí en oro por ejemplo tenemos tendencia alcista bajamos además aprovecho que Cristina nos pide si lo podemos volver a repetir lo hacemos Cristina pero en el lado bajista vale para que todo el mundo más o menos tenga claro como lo hacemos impulso en corrección hasta el 61.8 aquí a partir de esta zona tomamos posiciones bajistas en esta zona perdón dibujamos el segundo impulso de Fibonacci y no tomamos y no tomamos posiciones bajistas hasta que el precio llegue al mínimo del primer impulso es decir el recorrido bajista sería este ponemos cortos aquí con objetivo aquí esperamos una corrección entonces en el momento en que el precio supere esta zona a la baja nos volvemos a poner cortos vamos a trazar un impulso de Fibonacci con inicio en el último máximo relevante vamos a poner otro color un poco más interesante este color está bien el recorrido sería este la zona de venta sería esta el cero del segundo impulso lógicamente como siempre antes era el cero también del segundo impulso lo que pasa es que estábamos al emers estábamos en el lado comprador y aquí el punto de cierre sería esta zona sería este número en concreto de los 1568 entonces a partir de aquí ¿cómo haríamos? pues esperaremos corrección hasta esta zona de 382 trazaríamos una dilatación desde el inicio de la estructura de impulsos y el 61.8 hacemos que coincida con el mínimo del primer impulso vamos a poner otro color y bueno aquí el objetivo de dilatación el recorrido que hubiésemos ganado sería este por lo tanto este es un ejemplo bajista del oro como decíamos antes José aquí el primer impulso esperamos a una corrección y luego cuando vuelva atacar estos soportes cuando los vuelva a romper ya trabajamos el segundo impulso entramos cortos con objetivo el mínimo del segundo impulso por lo tanto queda claro que aquí tampoco operamos en el primer impulso esto es exactamente igual que lo que hemos explicado antes pero en el lado en el lado vendedor en el lado de las ventas comenta Luis que se puede hacer también con coproyecciones que así te quedan menos raras en el gráfico sí exactamente ahí lo comentas tú bien lo que pasa es que a mí me gusta que más o menos todo el mundo tenga claro esto porque la herramienta de los retrocesos es muy útil porque los los niveles que deja atrás pues se convierten en soportes bastante soportes, resistencias y niveles clave en general pero bueno al final las rayas no hay ningún problema porque podemos sacar niveles aquí sabemos que hay niveles que no no aportan absolutamente nada el 78.6 incluso el 61.8 en este impulso no aporta nada pero bueno no creo que sea un problema lo de las rayas bueno para finalizar nos gustaría bueno repasar estos cuatro ejemplos que habíamos planteado de operativa bueno ahora ya que conocemos más o menos todos los bueno el manejo de esta herramienta pues aquí vemos clarísimamente en el lag en el grazo de 15 minutos impulso corrección hasta el 61.8 y a partir de aquí en esta zona trazamos un segundo impulso de Fibonacci con con el inicio en el último nivel relevante entonces a partir de aquí pues es exactamente lo que hemos hecho ahora pero operando tan solo haciendo la primera operación nivel de 94.27 buscamos el nivel de 93.26 como stop los 95.17 es decir esto es exactamente lo que hemos hecho aquí antes los índices en el lags pues lo que hemos hecho aquí la operativa de segundo impulso lógicamente aquí en estas oportunidades intradiarias simplemente planteamos una operativa no tiene ningún sentido plantear una estructura perfecto esto queda claro aquí bueno es exactamente lo mismo que hemos comentado solo que vamos un pasito más allá vemos como ha habido aquí un freelo del 38.2 y seguimos esperando por el máximo del segundo impulso aquí la tendencia al CISTE es muy fuerte debido a que la corrección solo ha tenido lugar hasta el 23.6 por lo tanto también es muy interesante bueno aquí esto ya lo hemos comentado en la historia no se refiere a la teoría del impulso sino a una proyección de Fibonacci aquí lo normal lo normal viendo la teoría que hemos comentado sería en vez de trazar un 38.2 a la baja copiar el rectángulo y trazarla a la baja lo normal sería copiar el primer impulso trazar un segundo impulso y el objetivo que nos dé sería por esta zona más o menos pues utilizarlo como objetivo esto es lo que trazaría lo que haría la estructura de impulsos de Fibonacci pero aquí el hecho de tratarse de una época convulsa del australiano Jem en el que el porfino de Antal las divisas no estaban ni nunca estaban pero en fin estaba un momento particularmente complicado hemos preferido ser un poquito menos ambiciosos tanto en el stop como en el objetivo y bueno aquí es un poco lo que comentábamos antes incluso corrección y a partir de aquí de esta zona del cero venta clara venta clara buscando otra proyección de Fibonacci que sería esta los 19274 perfecto bueno pues antes de finalizar lo que comenta Marcelo una vez terminada de operar la dilatación se busca otro impulso o el o el primer impulso sería aparte del tercer impulso una vez una vez que dejamos de ver una pregunta muy interesante una vez que la operativa llega la dilatación llega a su final yo creo que ahí lo interesante es no está testeado que tenga sentido un cuarto impulso ni que haya sentido otra dilatación nada parecido ahí lo fundamental desde luego Marcelo si tú lo testeas y ves que funciona pues bien por ti adelante por medio y por supuesto no dudes en avisarme pero creo que lo razonable está más o menos todo el mundo de acuerdo que son tres impulsos y una dilatación a partir de ahí pues por ejemplo aquí tendríamos que antes de volver a operar aquí tendríamos que esperar o una lateralidad o una tenencia bajista para volver a hacer operaciones con con impulsos de Fibonacci perfecto pues esto es lo que ha dado de sí esta primera parte del seminario de Fibonacci cualquier asunto que quieran comentar cualquier tema que consideren oportuno plantear pues creo que ahora es un buen momento damos 30 segundos para todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta en cualquier caso si no quieren o en estos momentos no tienen asimilada ninguna pregunta pues puede dirigirse a mi correo electrónico rodrigo.garcia arroba xd.es repito rodrigo.garcia arroba xd.es cualquier duda cualquier tema que estén oportuno plantear o comentar o sugerir pues evidentemente será más que bien recibido o en su caso será resuelto en la medida de lo posible pregunta ya con esto vamos por finalizado del seminario porque me van a echar de aquí porque va a empezar otro pregunta Juan que en Fibonacci los inicios y finales según velas alcistas o bajistas no tengo muy clara cuál es tu pregunta en el caso Fibonacci para todos aquellos que no lo tengan claro es una estrategia de la casa una estrategia de xd.es que todos los días en la apertura europea tanto mi compañero Jorge López como Francisco Sánchez Matamono se encargan de operar los huecos que deja la operativa de los futuros europeos comenta Marcelo que bueno si habrá una segunda parte pues sí lo que pasa es que no te puedo decir ni cuándo ni a qué hora porque eso no depende de mí eso son los compañeros de marketing los que colocan y distribuyen los horarios de los seminarios en función de las necesidades de los clientes comenta Juan que dónde pones el inicio si hay una vela alcista no alcanza a comprender lo que me quieres comentar Juan se ve interesante que si quieres que repases un tutorial del como me dices que me llamas fenomenal estamos aquí para el tema de FIOAP además que es bastante simple sería interesante que le hicimos un repaso además muy simple y sería interesante que si quieres le comentes a mi compañero Francisco Sánchez Bajorjo López que son los que tienen muchísimo más dominado que yo esa técnica perfecto pues vamos entonces por finalizado este seminario les agradezco enormemente que hayan pasado esta parte de su tiempo con nosotros repito cualquier duda cualquier sugerencia mi correo es rodrigo.garcia arroba este punto es rodrigo.garcia arroba este punto es y sus dudas serán resueltas en la medida de lo posible por supuesto les deseo un buen día y una buena jornada de trading y esperamos por supuesto que esta hora para vosotros haya sido de provecho un solo de tu jescaro de tu solo tu y en la medida de tu as物 y y y Gracias por ver el video